Bienvenidos al canal Naturalmente Magui. Hoy te voy a nombrar algunos ingredientes que puedes utilizar para prepararte un bocadillo sano y delicioso. Y es que cuanto más alimentos de origen vegetal consumas a lo largo del día, mucho mejor. ¿Y cómo preparar un bocadillo saludable? Pues muy fácil. En este caso, por ejemplo, yo ya lo preparé, pero te voy a ir nombrando los ingredientes. En una de las tapas del pan, un té de aguacate, y en la otra puse aceite de oliva virgen. En la parte donde le puse el aceite de oliva virgen, le puse cúrcuma y pimienta negra. Cuando combinamos en un mismo alimento, cúrcuma, pimienta negra y aceite de oliva, estamos potenciando las propiedades de la cúrcuma y nuestro organismo lo va a absorber mejor. ¿Qué más? Muy importante, siempre añadir hoja verde en crudo. En este caso, puesto rúcula, canónigos, perejil y cilantro. Lo acompaño con tomates cherry, cebolla de la morada, porque la cebolla morada tiene mucho más beneficio que la cebolla blanca, pimiento rojo y le he puesto orégano, y ya estaría listo para disfrutar de un bocadillo delicioso. Yo ahora mismo no me lo voy a comer, pero ya lo tengo preparado y lo voy a guardar aquí en mi convoltorio. Recuerda que estos en convoltorio están hechos de cera de abeja y algodón ecológico, y están hechos aquí en Tenerife. Lo bueno que tienen es que son reutilizables. Así los puedo utilizar todos los días y estoy evitando gastar y que el vertedero aumente con plástico, con papel platina. De esta forma no estoy añadiendo ningún tipo de sustancia nociva al alimento y estoy súper contenta de poder reutilizarlo y así ayudar al planeta. Si vas a tardar mucho en consumir el alimento, en este caso el bocadillo, pues yo te aconsejo que lo pongas en un bolso como este, en un bolso nevera. Estos bolsos los metes en el congelador y cuando los sacas están más o menos 10 horas dando frío y no tienes que estar cargando ni con la tableta ni con jugos de hielo. Lo metes dentro y ya te lo tienes listo para llevar tu alimento saludable a cualquier sitio, al trabajo, al cole, al gimnasio, a la biblioteca o para tenerlo en el coche y que no se derrita el alimento. Pues hasta el próximo vídeo amigos, nos seguimos viendo aquí en Naturalmente Margui. ¡Adiós!